Existe una falsa normalidad para manejar un discurso que en este país se tiene la crisis bajo control, dijo Ibania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. El régimen sigue su misma estrategia, la estrategia de contagiar la mayor cantidad posible de ciudadanos para tener esta arma a su favor, aunque no tengamos acceso a los hospitales, aunque no tengamos acceso a la medicina, si le quita otro tema más profundo de salida o de solución al país, mientras la gente se ocupa de sobrevivir prácticamente, pues no le somos como dicen, sabe que también la oposición, que cualquier levantamiento y demás se vio para cabo por la necesidad de la sobrevivencia en los ámbitos, pues en el económico y en el tema de salud. Es una estrategia que ha venido haciendo desde que salió, desde que se aparecieron los primeros casos de pandemia, ocultar información, negar los casos, bajar estadísticas de muerte y demás para sostener el discurso de que se está manejando bien todo. El gobierno se mantiene en campaña, dijo Álvarez, quien criticó el hecho que sigan aglomerando a las personas. Esa es una estrategia también en el ámbito económico que es para aparentar que hay una normalidad para que sus intereses económicos sigan sobreviviendo. Esa es la gran crisis económica en que estamos y también ocupa como estrategia en esta aparente normalidad. Aquí es como dos realidades, la realidad del nicaragüense que busca sobrevivir, que sabe que no hay salida, que no se le está ofreciendo ninguna salida a la crisis, y la del régimen que es que promueve campaña, hace regresos a clases, regresos a universidades, actividades normales de proselitismo, religiosas promovidas desde sus alcaldías y demás, actividades deportivas para mantener esa normalidad que haga aparentar que el régimen, que aquí en Nicaragua, aparte de que todo está normal, tenemos un Estado que se hace cargo de sus ciudadanos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.